Salí al gimnasio, salí al súper, siempre, bueno, ¡Y fabulosa! ¡Cache, no! Y alárate. Pero así un poco arreglada, lo más que se pueda. La cirugía que le deformó el rostro. La triste historia de Felicia Mercado. La primera actriz mexicana, Felicia Mercado Agud, nació el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, Baja California, México. Sus padres eran Ofelia Agud y José Luis Mercado. Ella pasó toda su niñez y su adolescencia en su natal Tijuana. Hizo sus primeros estudios en la misma ciudad y siempre disfrutó mucho de las presentaciones que ofrecían sus centros de estudios. Allí, cuando estaba estudiando, es que despertó en ella este sentimiento por dedicarse a la actuación. Su primera participación dentro del mundo de la farándula la hizo en el certamen de belleza Miss México en el año 1977. En ese importantísimo concurso, ella ocupó el primer lugar y luego decidió dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Antes de que llegara su primera gran oportunidad en la televisión, ella se prepara estudiando actuación en Nueva York y también en México y participando como extra en algunas telenovelas y películas. Luego llega el primer gran paso en su carrera, participar en la telenovela El hogar que yo robé. Esa la estaba protagonizando Angélica María en un doble personaje. Desde ese momento, se convirtió en una actriz bastante solicitada para participar en varias telenovelas, ya que su rostro era muy hermoso y reflejaba muchísimo en pantalla. En el año 1987, Felicia dio un gran salto a la fama cuando le toca sustituir a la actriz Edith González en la telenovela Rosa Salvaje, haciendo el mismo papel que venía haciendo ella, el de Leonela Villarreal. En esta telenovela se creó el rumor de que debido a las constantes peleas que existían entre el personaje de ella con el de Rosa García, que hacía la actriz Verónica Castro, se llegó a decir que habían problemas fuertes entre ella y Verónica Castro por un malentendido de un hombre. Se cuenta que ambas actrices tenían muchísima rivalidad y chocaban mucho en las grabaciones de esta telenovela, ya que hasta un día se agarraron a golpes en plena escena. Esta rivalidad se dio entre ambas, ya que supuestamente Mercado tuvo un romance con Enrique Niembro, papá de Michelle, el segundo hijo de Verónica Castro. En plena escena del restaurante, donde Rosa ve a su prometido con esta mujer, la actriz enloquece pero fuera de escena en la vida real y comienza a golpear a Felicia Mercado. Ella se fue a quejar con Valentín Pimstein, el productor de esta telenovela, y le dijo que no se preocupara, que iba a solucionar todo. Y la solución fue que cuando las actrices tenían escenas de cachetadas o peleas, sustituían a las verdaderas por unas dobles. Desde ese papel, el de Leonela, la actriz quedó seleccionada para ser personajes antagónicos, y en los años siguientes, solo realizó personajes de una villana. Estuvo en producciones como Lo Blanco y Negro, Entre la Vida y la Muerte, y Más Allá del Puente. En el año 1995, nuevamente es escogida para aparecer en una telenovela, esta vez Lazos de Amor. El personaje que interpretó allí fue el de Nancy, y era protagonizada por Lucero. En los siguientes años, también estuvo en otras telenovelas como Te Sigo Amando, Cañaveral de Pasiones, y Confidente de Secundaria. Felicia se sentía ya una mujer madura, y luego de haber tenido varios romances, creyó que era hora de sentar cabeza y casarse. En 1997, contrae matrimonio con Eugenio Santos Coy, a quien ella consideraba el hombre perfecto. Era mexicano, y mayor que ella por dos años. Un año después, en 1998, nace su hija, a quien llamó Lovana Francesca, y decidió dejar a un lado la actuación y las telenovelas. Durante su tiempo de descanso, Felicia pasó la mayor parte del tiempo con su familia, en especial con su pequeña hija. Luego de su larga retirada, nuevamente regresa a la pantalla chica en el año 2009, cuando recibe una llamada de Televisa para un personaje en sortilegio. En el 2010, se le pudo ver ya de lleno en la telenovela Teresa, haciendo el rol de Genoveva. Un año más tarde, en 2011, participa en una producción de Telemundo llamada La Casa de al Lado. Allí compartió créditos con Gabriel Porras, Maritza Rodríguez, Caterincia Choque y Miguel Baroni. Luego, en el año 2012, pudimos verla en El Rostro de la Venganza, en 2013, Dama y Obrero, y en el año 2019, hace su gran regreso a las telenovelas en Por Amar Sin Ley. Hasta el momento solo te he hablado de las cosas buenas tanto de su vida como de su carrera, pero ella también ha pasado por momentos sumamente tristes que hacen de su historia una triste historia. En el año 2020, Felicia Mercado contó en una sentida entrevista el drama que vivió para poder procrear, revelando que había perdido gemelos, una niña y un niño. Ella reveló que tenía encima como una especie de maldición ya que cada vez que salía embarazada perdía al bebé. Ella reveló que para una mujer es muy difícil el hecho de perder un hijo y ella pasó por esa situación muchísimas veces, tanto que pensó que nunca sería capaz de tener hijos. Luego de su participación en la telenovela por Amar Sin Ley en el año 2019, ella hace una pausa en su carrera y no se sabía más de su vida. Se supo que estaba viviendo en la ciudad de Miami pero nunca más dio una entrevista ni tampoco hizo apariciones en sus redes sociales. Un médico filtró a la revista TV Notas que la actriz se había sometido a diversas cirugías estéticas para contrarrestar los años que ella tiene encima. Todo esto haciendo un cambio drástico en el rostro de la actriz quien fuese uno de los rostros más bellos de los años 70, 80 y 90. Con el paso del tiempo se ha sometido a diversas cirugías plásticas y distintos tratamientos estéticos que modificaron por completo su hermoso rostro. Ahora la actriz se presenta de una manera diferente, muy transformada y la actriz ha hecho caso omiso a estas acusaciones y simplemente ella afirmó que se había realizado un lifting para eliminar todo tipo de arrugas y la papada en su cara. Además, también señaló que hace algunos años se aumentó el busto y al parecer cinco años más tarde se hizo la nariz y barbilla. Para nadie es un secreto que Felicia Mercado es una mujer que se realiza distintas cirugías, pero también ella entrena y tiene una alimentación saludable y por eso ella luce algo radiante a su edad. Pero las críticas en redes sociales no se han hecho esperar y siempre las personas comentan que parece irreconocible por una aparición que hizo un importante programa en Estados Unidos donde lucía completamente hinchada e irreconocible. Sin embargo, la actriz ya a la fecha ha recuperado un poco nuevamente su rostro, aquel rostro hermoso que nos conquistó con el personaje de Leonela Villarreal. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de esta increíble actriz, cuál de todas sus telenovelas es tu favorita, también te suscribas a mi canal y actives la campanita si es primera vez que me estás viendo y me regales un me gusta.